Maldita distancia ¿Por qué no me dejas estar con ella? Gabriel Hernández y toda la banda con mi tera Es un nuevo día, empieza la rutina Que se te hace tarde, tienes que trabajar Ya no encuentro motivo, si tú no estás conmigo Si yo no estoy contigo, ya no quiero vivir Maldita distancia, ¿por qué no me dejas? Estaré con ella, ay maldita distancia ¿Por qué me atormentas como el fuego a la leña? Maldita distancia, ¿por qué te empeñas? Que lloré por ella, maldita distancia Si tú bien sabes, que ella es mi vida entera Maldita distancia, ¿por qué me atormentas como el fuego a la leña? Y seguiremos juntos, porque el amor que sentimos Es más grande que la distancia que nos separa Llegó el final del día, termino la jornada Solo en mi habitación, otra vez y me amada Ya no encuentro motivo, si tú no estás conmigo Si yo no estoy contigo, ya no quiero vivir Maldita distancia, ¿por qué me atormentas como el fuego a la leña? Maldita distancia, ¿por qué me atormentas como el fuego a la leña? Maldita distancia, ¿por qué te empeñas? Que lloré por ella, maldita distancia Si tú bien sabes, que ella es mi vida entera Maldita distancia, ¿por qué me atormentas como el fuego a la leña? Gabriel Hernández y toda la banda son litera